Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brick It On, donde vamos a ver los nuevos sets del Señor de los Anillos. Este va a ser un vídeo cortito, ya que no hay mucho que enseñar, pero sí que es cierto que para mí lo que significa es la vuelta de una de las franquicias más queridas y que potencialmente tendremos más sets importantes que no sean solo Brick Heads en el futuro. Todos los sets saldrán el 1 de enero y son Brick Heads, como acabo de comentar, combinados, lo que significa que no solo una figurita, sino que son dos. La fuente de la información es Promo Bricks y vamos a ir comentándolos. En primer lugar tenemos a Frodo y Gollum. La verdad es que como está hecho el traje de Frodo me gusta, pero Gollum no tengo claro si me llega a convencer, aunque entiendo que el concepto está ahí y que hacer estas figuras que parecen funcos puede ser complicado. El número de piezas no lo tengo claro, pero sí que sé que el precio son... serían 15€. El precio para estos Brick Heads sería de 15€ porque un Brick Heads suele costar 10€, aquí realmente es como si fuese uno y medio porque Gollum es chiquitillo, y los otros que vamos a comentar serán 20. El segundo, y para mí el más chulo, pese a que nunca he comprado Brick Heads, puede que este sí que me lo comprase porque ya digo que es el que más me gusta, es el de Gandalf el gris y el Balrog. Gandalf me parece que está súper guay y muy bien hecho, y pese a que los tamaños de la escala obviamente no pueden trasladarse a este formato donde los Brick Heads ocupan todos el mismo tamaño, como ya he comentado, suele pasar un poquito con los Funkos, hay algunos un poco más grandes, pero las escalas nunca van a estar ahí, pues a mí me parece que el Balrog está muy bien, muy bien conseguido, los contrastes entre esas piezas negras y los colores rojos utilizados para el fuego, la verdad que llaman mucho la atención, y sí que me parece que podría ser un buen regalo para un fan del Señor de los Anillos. Para terminar tenemos a Arwen y Aragorn con los trajes que llevaban en la coronación de la última película, El Retorno del Rey. El traje de Aragorn me parece más chulo porque tiene más detalles en el frontal, es un poco lo mismo que pasaba con Frodo, que he dicho que me gustaba, pues el tuyo que son pegatinas, que le ponen en el frontal, que sí que le dan ese tono que se nota más ropa, mientras que a lo mejor el traje de Aragorn muy plano con ese color, pues a lo mejor no llama tanto la atención lo que sería la figurita, pero bueno, cuando tengamos las imágenes en mayor calidad o cuando ya haya reviews podremos sacar mejores conclusiones. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál os ha gustado más? Dejadmelo en los comentarios de este vídeo express y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!